Bueno, les agradecemos su actual asistencia a mis compañeras regidoras y regidores que nos acompañan, también a mis compañeros integrantes de la Administración Pública, como es el Supervisor General, ¿verdad? Supervisor General. Muchas gracias por acompañarnos. Salúdenme al Comisario y al Licenciado Magaño por permitirnos tener esta mesa de trabajo con todos ustedes. Hace algunas semanas, y dando inicio a dicha reunión, acordamos en la Comisión de Movilidad, por acuerdo interno, el poder convocar otras comisiones, que hoy están mis compañeras y mi compañero regidor, con el propósito de poder establecer algún mecanismo interno de coordinación por el siguiente programa, que la Universidad de Guadalajara inició hace muchos años y que el gobierno de Tonalá ha estado trabajando de manera conjunta con ellos, que es el tema de senderos seguros. y que en algunas escuelas han llegado peticiones, a veces llegan a la Comisión de Zonas Públicas, a los de Servicios, a movilidad, en fin, a muchos lugares. Y también yo me he encontrado con que de repente le he hablado al Comisario de Seguridad Pública para encargarles de una escuela, y me dicen, no, ya encargaron. Entonces se genera como una duplicidad de llamadas, de cosas, y también los ciudadanos vienen a pedirnos que atendamos servicios de mejora alrededor de las escuelas para el tema de luminaria, los baldíos que se encuentran, problemas de venta de alcohol, situaciones que se dan en muchos y variados lugares. Por fortuna la Universidad de Guadalajara ha estado muy bien articulada con la comisaría, el demás sistema de escuelas, de primarias, preescolares, secundarias, pues la mayoría lo han estado haciendo, pero casi casi iniciativa de la propia comisaría, y en muchos de los casos los maestros o los padres de familia no hayan que hacer, por desconocimiento o por no tener conocimiento de los programas, y esa es la razón que nos buscan a muchos regidores. Entonces la intención de esta mesa de trabajo es ver cómo de manera conjunta las distintas comisiones, que eso fue lo que resultó, ¿no, Ramón? Sí, sí. Si no me corregues ya, amigo. No, no, no. Vas bien. Surgió la necesidad de poder entender nosotros cómo es que este programa que inició con la universidad de manera colaborativa con el Ayuntamiento de Tonalá, y que hoy el Ayuntamiento de Tonalá lo está implementando en varios lugares, cómo podemos conocer un poco más de este programa, y cómo de alguna manera, sin saturar a la comisaría, podemos, y sin saturar al gobierno, porque tampoco podemos abrir como un programa, es decir, que todas las escuelas van a entrar en el tema del sendero seguro, porque no hay cobertura, no hay suficiencia de recursos, y también eso lo habíamos hablado, los recursos son finitos, el personal de la comisaría tiene un montón de servicios que atender, pero de entrada, pues ese es como los planteamos juntos, ¿no? Conocer el programa, qué han estado haciendo, cómo podemos nosotros como integrantes de las distintas comisiones coadyuvar, cuál debería de ser el proceso comunicante hacia adentro de la comisaría, para que las peticiones, solicitudes que lleguen, pues poderlas trasladar, y también si hay algo, comandante, por parte de la comisaría, que tengamos que hacer nosotros, pues apoyarlos, ¿no? Y esto también, pues obviamente en todo momento, pues que prevalezca el interés público general, y también el interés del gobierno, no podemos tal vez salir y emprender muchas acciones, cuando podamos estar limitados por algunas otras razones, entonces es como cuidar las prioridades en todos los aspectos, y pues establecer la misma comunicación, hacer el proyecto de ajustes, bienvenido, no, no te preocupes, bienvenido Héctor, muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues eso es lo que platicamos, Ramón, ¿quieres hablar un poquito más? Si me gusta, yo hice algo que no. Adelante, Alex, que me gusta. Yo hice esa iniciativa en noviembre de 2021, ahí tenemos el sendero seguro, y se acordó que se iba a llevar a cabo el acuerdo. Para esto yo tuve una plática con el señor Berti, que es el encargado de la seguridad de Nuevo Icet. Y me platicaba que se involucraban todas las áreas, comisaría, reglamentos, parques y jardines, alumbrado público. ¿Por qué? Porque todas las escuelas, para que tengamos un sendero seguro, tienen que tener alumbrado, entonces, involucramos servicios públicos. Si hay baldíos en la pasada, desmontar esos baldíos con parques y jardines. Comisaría a los patrilleros de vigilancia, a los planteles, pero para garantizarles una mejor ruta a maestros y alumnos, a padres de familia. También ellos colaboran con ingenieros biólogos para ver qué tipo de fauna hay en los árboles que se vayan a podar. Porque hay fauna en los árboles, de repente la destruyes y los tumbas. Entonces, ellos te pueden recomendar cómo la hagas para que se conserve la fauna que existe ahí. Y también se ponen los árboles. Los urbanistas, arquitectos de la comunidad de estudiantes, presentan proyectos al ayuntamiento de cómo podemos darle una mejor cara a las realidades, por donde circulan más los estudiantes y maestros. Y en sí es involucrar dependencias de la Universidad de Guadalajara con dependencias del Ayuntamiento Tónalá para que se dé la atención y un sendero seguro y un regreso feliz y una llegada feliz a la escuela. Eso es más o menos lo que en aquel tiempo me comentó. ¿Qué se ocupa? Pues que el secretario general, el síndico y el presidente continúen el acuerdo. En eso nos quedamos. Hasta ahí se quedaron estacionados. Yo ya no he hablado con Montilberto porque el presidente no me ha dado fecha. Pero de esta mesa atrás podemos sacar eso. Ya estaba esa iniciativa, digo, en el 2021. Y qué bueno que la retomemos. Porque igual con los deputados que son finitos, pues a la mejor podemos hacer algo. Son importantes, ¿verdad? Sí, yo creo que sí podemos hacer algo. Que bueno, dale para adelante. Y más o menos es lo que cuando en las pláticas sostuve con ellos, fue lo que me dijo cómo se involucraron. Se me hizo bien. ¿Por qué entra en reglamento? Porque si hay una tienda ahí cerquita de la escuela que venden a bebidas alcohólicas, se te acomete ahí en reglamentos, tu permiso porque se acerca de la escuela, cómo se lo dieron, quién se lo dio. Y también evita que los chavos se intochinquen porque se presta para eso. Y es una forma también de garantizarles a los padres de familia que el muchacho va a la escuela pero no nomás va a tomar. Y si pasa. Sí, muchas gracias, regidor Alejandro, la intervención. Sí, señor presidente, vamos a votar en el orden del día, por favor, para tener un control. Y segundo, una aclaración. ¿Es mesa de trabajo o es sesión? ¿Cómo apuntan? Pues miren, más bien es mesa de trabajo porque como comisión no vamos a poder sesionar puesto que no tendríamos para hacer una comisión conjunta, tendría que haber quórum de todas las comisiones. Entonces, realmente no lo tenemos. Sería una mesa de trabajo que podemos reflejarlo posteriormente como un acuerdo interno para subirlo al pleno. Y formalizarlo. Y una iniciativa de todos los que estamos, ¿no? Regidor, si estamos en la mayoría, son 12 y somos 7. 12 aquí y somos 7. 12 y somos 7. Y estando el presidente de la comisión, tú y Ramón, con la presencia de comisión de Ramón. ¿Lo elevamos así, si quieren, lo elevamos de esa manera? Sí, a la posibilidad de que saques el punto, porque no le damos más tiempo a una situación que nos pueda ayudar. ¿Cómo es con el orden del presidente? Adelante, Jorge. Hay puntos que aclaren. Hay temas. Entonces, como lo indican mis compañeros regidores, aclara formalmente aperturada esta sesión de comisiones de manera conjunta de acuerdo a las disposiciones del reglamento interno para funcionamiento de este ayuntamiento y le pido al secretario técnico, se aboque a nombrar lista de asistencia. Con gusto, presidente. Se pasa a nombrar lista de asistencia en el siguiente sentido. Regidor Ramón López Mena. Presente. Regidora María Esther Ayala Alba. En su representación. Regidor Ocal Ana Priscila González García. Presente en su representación. Regidor Presidente Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Representación. Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos. Regidora Laura Liliana Olea Frías. Regidora Alejandro Buenrostro Hernández. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. En su representación. Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Y regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Por lo tanto, presidente, se encuentra la mayoría de los... Por lo tanto, se declara formalmente el quórum y le solicito que continúe con la sesión. En el segundo punto del orden del día, se procede a dar lectura a la misma. Lista de asistencia y declaración en el quórum legal. Lectura en el orden del día, en su caso aprobación. Número tres, lectura del acta de la sesión anterior de la Comisión de Edilicia de Movilidad y Transporte y su aprobación. En su caso, presentación de la iniciativa sobre el programa de los seguros en el cual se implementó en planteles escolares del municipio con la afinidad de generar condiciones idóneas y seguras para los estudiantes. Y de una manera integral, las distintas comisiones, edilices y dependencias operativas se involucren para su debida implementación. Número cinco, asuntos varios. Y número seis, señalamiento de la fecha y hora de la próxima sesión y clausura de trabajos. Está a consideración de los integrantes de todas las comisiones reunidas. El orden del día, quien esté por la afirmativa, formo de manifestación. Aprobado. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día. El tercer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Ya se encuentra afirmada el informe. No sé cómo someterse el punto. Y nos dirigimos al punto número cuarto, que tiene que ver sobre el programa de senderos seguros. El cual es implementado en planteles escolares del municipio con la afinidad de generar las condiciones idóneas y seguras para los estudiantes. Y de una manera integral, las distintas comisiones, edilices y dependencias operativas se involucren para su debida implementación. Es por lo cual, se les convocó a cada uno de ustedes para que de manera integral podamos reforzar este programa en distintos planteles escolares. Iniciando de manera gradual con las zonas más conflictivas, ya con la estadística por parte de la elección de seguridad pública. Y en conjunto con las dependencias operativas, como son reglamentos alumbrados públicos, servicios generales. Podamos optimizarlos con los contornos de los planteles escolares, la seguridad de los estudiantes. Y de igual manera, los rondines de vigilante por parte de los elementos de seguridad pública. Así como diversos cursos a los alumnos, padres de familias y docentes que les permitan tener comunicación necesaria y coordinación entre ellos. Muchas gracias, secretario técnico. Vamos a la bienvenida a los compañeros. Vamos a la bienvenida. Se da cuenta de su asistencia. Bien, como lo expresábamos en el premio antes de arrancar. Ahí están los antecedentes, lo cual le pediría al secretario técnico que lo antes narrado, para no repetirlo, se integre al acta de esta sesión conjunta. En los términos señalados y auxiliándonos del apoyo técnico que se ha tenido para los trabajos de esta sesión. Por lo cual, dejo en el uso de la voz a mis compañeros integrantes de ambas comisiones. Si hay alguien que desea aportar algo. Y luego ya en su momento solicitarle el uso de la voz al comandante comisario encargado de esta área. Y al compañero Héctor para hacer algunas consideraciones importantes en lo que tiene que ver este programa. Y poder nosotros avanzarle en algunos puntos internos que tengamos que avanzar. Como lo ha sugerido nuestro compañero Buenoso. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Presidenta de la Comisión. Es importante llevar a cabo estos programas que son muy necesarios. Pero también hacer mención de que de alguna manera se han estado ejecutando acciones en ese sentido. Yo reconozco el trabajo que ha hecho la comisaría. Porque en Loma Dorada, en la parte donde está el CETI, tuvimos ahí de inicio muchos problemas con el traslado, el recorrido de los estudiantes del CETI a tomar su camión a Avenida Río Nino. Se solicitó el apoyo del comisario y la verdad que se ha mejorado mucho el tema de la seguridad del recorrido de los jóvenes estudiantes en cuanto a esa zona. Pero de igual manera entiendo que no nada más es en esa zona, sino en todo el municipio. Y que también es importante que una vez que se genere el programa que se requiere llevar a cabo, hacer una buena difusión, involucrar mucho a la sociedad, a los padres de familia. Porque, pues sí, hay puntos donde ellos también necesitan estar al pendiente de los chicos, de los jóvenes que van a estudiar, como lo mencionaba el regidor Alejandro. Hay puntos donde ellos consideran que están estudiando en la escuela y se prestan a que se van a lugares que son inseguros. Y también les pasan incidentes y nos los reportan como si fueran temas de seguridad de la escuela al traslado donde toman sus transportes. Entonces, pues sí, reforzar e involucrar mucho a la sociedad, a los padres de familia en estos temas. Muchas gracias, regidora. Regidor Javier, adelante y le seguí a la compañía de la ciudad. Gracias, señor presidente. Gracias por ceder el uso de la voz. Bien, voy a regresar lo siguiente. Sabemos perfectamente que nuestros hijos son parte fundamental de la sociedad. Necesitamos protegernos. Una parte importante en estos operativos, vamos involucrando, como dijo mi compañera, a los padres de familia. Yo he tratado de penetrar dentro de los planteles educativos y observo muchas cosas que se pueden solucionar ahí mismo, antes de que trasciendan afuera. Una parte importante es tener, no hay una mediación escolar. Es una parte fundamental. ¿Qué es mediación escolar? Algunas personas a los que se han comentado, que los problemas no trasciendan hacia afuera. De ahí se han dado muchos problemas, leitos en las calles, situaciones de esas. Y es parte del sendero, de la vigilancia interna y externa. Anteriormente, por ahí en el 2002, 2003, fui delegado municipal en Salotitán. Y había una policía escolar. Y sí nos prestaba la ayuda. Pero prácticamente era nada más orientativa hacia los padres de familia. Para que ellos se involucraran y protegeran a sus hijos. Porque la seguridad no ajusta. No ajusta. Y recordemos que el primer gobierno somos los padres. Mucha gente lleva a sus niños y los deja, los abandona. Y no es así. Entonces, vamos a trabajar en esa situación, primeramente, en la cuestión moral con nuestros hijos de nuestra casa. Para que tenga un buen fruto, todas esas cosas. Y por favor, les pido, vamos profundizando, Vanessa, en lo que les comento, de mediación educativa. Desde primer grado, desde kinder, primaria, secundaria, y hasta preparatoria, se puede hacer eso. Ese será mi comentario fundamental. Y me sumo a este proyecto sendero, que es muy necesario para la sociedad. Y sobre todo, que involucra a varias direcciones y comisiones para llevar a cabo eso. Te felicito, Vado, por la iniciativa. Gracias. Muchas gracias. Compañera, la directora Verónica. Buen día. Una pregunta. A mí me tocó estar en el arranque del programa, si mal no recuerdo, fue en el 2018. Y fue a raíz de la voz de un compañero de Trapa Donalá. Estuvo presente en el arranque, mas no recuerdo que hayan hablado o que adhieran el dato de cuántos metros o cuadras a la redonda, si lo tuvieran, en que se ejecuta el programa. Nada más es la duda. ¿En qué despacio se opera el programa? Sí, bueno, yo no sé con exactitud, porque lo que sucede es que este programa surgió a través de una iniciativa universitaria. Desde hace muchos más años, antes del 2018. Se ha aplicado en varios... Las rutas de camión que tienen que utilizar, en fin, todo ese tipo de detalles. Pero eso creo que la universidad lo hace como un estudio previo para poder diagnosticar todos los puntos de conflicto que se pudieran tener. Aquí, lo que quisiera hacerles es el uso de la voz. Ustedes tienen conocimiento de cómo lo han estado implementando. Esto ayudaría mucho para esclarecer algunas dudas, comandante. Sí, con todo gusto. Muchas gracias. Buenas tardes. Es que aquí en el municipio de Tonalá lo hemos implementado de tal forma que nos basamos a las incidencias que hemos tenido en contornos de la escuela. No propiamente dejamos la unidad establecida ahí en los pórticos, sino que simplemente nos estamos dando a la tarea, por ejemplo, en el que ocurre de la prepa Tonalá, que llega gente de Avenida Independencia, por la calle Independencia, viene gente de Colonia del Sur y gente de acá en la zona centro. Entonces, en los puntos en donde los deja el transporte público, hacia donde van a la escuela, pues ese es el trayecto donde nos vamos a aplicar. Entonces, tanto como marcar un perímetro establecido de que son cinco cuadras a la redonda, no lo manejamos. Porque en el caso de la calle de Independencia, tenemos que hacerlo mucho más, porque viene gente caminando desde donde está el rancho de la Cruz. Entonces, sí hacemos un poquito más extensivo, pero todo va en base a las necesidades. Yo le llamo un traje a la medida, porque hay escuelas que nos van a permitir tener un perímetro de dos, tres cuadras, pero hay otras que no nos permiten, que, por ejemplo, la secundaria 122 de Coyula, que está como en una covachita encerrada. Entonces, pues allá en los contornos, no, en la ladrilla no va a haber nada, pero si nos vamos un poquito cuadras más atrás, entonces no es tanto como marcar establecido un perímetro, sino que nosotros nos basamos en base a las denuncias, los reportes, en la pre-delincuencia que tenemos concentrada en los puntos. O sea, es el rotativo, aleatorio. Es aleatorio, y aparte, en base, por ejemplo, donde determina el transporte público, que tantas cuadras está derretida, bueno, pues ese es cuando metemos el recorrido, ¿no? Entonces, encerrarlo así, yo pienso que determinar un perímetro establecido no es posible, por las condiciones y características, y aparte, que se da un problema delincuencial diferente en cada zona del municipio. Entonces, tenemos que apegarnos, por ejemplo, en la preparatoria norte, acá en la Basilio-Vadillo, es completamente diferente, y ahí tenemos que hacer un patrullaje más extenso, porque está la Basilio-Vadillo, están las demás cosas que son más conflictivas, y casi desde prolongación, gigantes, venimos acompañándolos por los campos de fútbol, entonces, casi, casi, dejamos una patrulla y la otra en el contorno, pero nos damos la presencia, entonces, de alguna forma, sí les vamos proponiendo el sendero seguro, pero no es como marcar una base establecida ahí, ¿cierto? Son diferentes estrategias de acuerdo a la apertividad que se lleve. Así es, en base a la colonia, a la zona, y las incidencias que tenemos, nos vamos apegando a cada necesidad de cada colegio y cada escuela. ¿Hay algún proyecto para orientar a la sociedad, dar cierta educación, en ese sentido de inclusión de viabilidad? Porque nosotros, bueno, yo veo en algunas escuelas que la gente, pues, ya se pone en doble fila, ya se hizo ahí un relajo, no sé, hay algunas áreas, pues, un poco conflictivas, las escuelas sí tienen detectados algunos pocos de, los más conflictivos, o eso, y sí se está tomando, Carlos. Prácticamente las escuelas están tomando la iniciativa, aquí el problema recae en los padres, entonces, la escuela sí trata de mediar con los padres, también para ellos pongan de su parte, cosa que realmente se ha quedado muy estancado ese tema, entonces, la misma escuela las ha dado a recomendaciones, cada mes, o cada que convenga, o acuerden de tratar, convocan a los padres de familia, entonces, cada reunión se atiende lo que es el tema del ingreso a la vida de los muchachos, entonces, pues, yo sí que, a lo que me ha tocado ir con las escuelas, ha habido muy poca participación de los papás, porque, si bien es cierto lo que es parte de la patrulla escolar, son, son, este, dentro de los mismos padres son grupos voluntarios, entonces, se van, se van, este, rolando cada cierto grupo, entonces, a la hora de que van formando las cuadrillas o los grupos, hay muy poca participación de ellos, pues, también es un tema, pues, que no ha podido avanzar, y también que la escuela, pues, así que... ¿Cómo podríamos coadyuvar nosotros ya como administración en ese tema? Gracias. Hay algo importante, hemos tenido acercamiento con las autoridades de las escuelas para hacer reuniones de trabajo en materia de seguridad, que involucra todo, no técnicamente todo, pero desafortunadamente, como autoridades, nos ven más restringidos, entonces, como que no hay ese acercamiento, aquí es donde se podría involucrar, no sé, por medio de la Comisión de Educación o algo, hacer una invitación abierta, para que den esa apertura a tener el contacto con los padres de familia, con el personal docente, entonces, eso nos va a permitir darles pláticas en materia de prevención de cuáles son los senderos que deben de utilizar, aunque se tarden un poquito más, pues, es más seguro, más confiable que utilicen las ruas, las calles, que atravesar por medio de un baldío, ¿no? Cosas técnicas, y ahí pudieran involucrarse también si nos dieran esa apertura. Ha habido muchas secundarias, por ejemplo, la secundaria 25, ahí han tenido muchos problemas de violencia que asaltan a los niños, pero, desafortunadamente, hemos tenido tres acercamientos para poder tener, y nos dicen, nos dan largas, ¿no? Luego, 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 pues, no podemos concretar una reunión como tal, ¿para qué? Pues, para darles una plática, para darles una orientación preventiva de qué es lo que tienen que hacer en el caso de un delito, qué es lo que pueden hacer para prevenir lo que es lo más importante. Y en base a la organización de los padres de familia y de los maestros, porque en ocasiones incluso los maestros no saben ni qué hacer cuando llega la hora de cierre y no han llegado todos los alumnos, con siete o ocho de la noche y nos están hablando a nosotros, que me gustaría, oye, tenemos un niño desde las seis y media y nos ha pasado una recogida. Entonces, no les marcan un protocolo como sí, pero sí sería importante a nosotros, ante la Asociación de Padres de Familia, los padres de familia y las mismas autoridades, que tuvieran esa apertura para nosotros acercarnos. Algunas sí lo hemos hecho, sí hemos avanzado, pero otras no, y cosas tan seguidas también como lo manejamos, de la vialidad. Pues aquí en la proyecto del artesano, simplemente siete y cuatro ya no puedes circular por la calle, porque ahí junto a la cafetería todo el mundo cierra eso. Entonces, eso sería nada más cuestión de tener la apertura, pero el acercamiento lo hemos tenido muy difícil con las escuelas privadas. ¿Podría ayudar en participación ciudadana en ese sentido? Sí, no hay educación, educación. Un acercamiento, porque ya lo tienen, lo pueden hacer con nosotros. Mi comentario iba en relación a lo que ya comentaban mal aquí los compañeros presentes. No dejarle la tarea nada más a la seguridad pública y a las dependencias municipales, involucrar, como lo decían a la sociedad, a los padres de familia, a las autoridades de los planteles escolares, y sobre todo a los alumnos, como mencionaba el comandante, que reciban capacitaciones de cómo cuidarse entre ellos mismos, para, vamos, a la prevención, para tratar de evitar esos actos delictivos. Si ellos ya tienen conocimiento de cómo, por dónde no irse, o con estrategias de seguridad que la misma corporación les otorga mediante una capacitación, no sé, por medio de prevención del delito, o el área que se encarga, pudiéramos coadyuvar más para que no tenga toda la tarea de seguridad pública, además de involucrar las demás dependencias de alumbrados, servicios públicos, movilidad, etcétera. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer un avalete? Bueno, prosiguiendo con el tema de sendero, yo creo que una parte importante también es la prestación de servicio a los planteles escolares en tiempo de vacaciones, porque sufren muchos robos. Vandalismo. Por ahí me han llegado a mis solicitudes y yo mandé una solicitud hace como tres, cuatro meses para en tiempo de vacaciones pudieran apoyarnos en ese sentido, porque le roban todo el mobiliario, computadoras, todas esas cosas, más no sé si ha funcionado o no ha funcionado, porque no he tenido el tiempo de ir a verificar eso, yo lo quisiera hacer a este comandante para que nos pudiera apoyar en esa situación, porque es también parte de la situación. Hay escuelas que sí nos ha funcionado muy bien y le pongo, por ejemplo, la escuela de la 20 de noviembre, ¿la secundaria? No, la primaria. ¿A febrero? Siempre la primaria de mayo. Siempre la habían robado, siempre la habían saqueado. Ahorita, afortunadamente, llevamos cero incidencias. ¿Por qué? Porque hemos tenido el contacto directo con las autoridades escolares. En tiempo de vacaciones nos están diciendo quién es la persona que está autorizada ahí y aparte los rondines y la estrategia de vigilancia que se da principalmente durante las noches ahí, ahí en la escuela. Entonces, de tener comunicación abierta con los directores de las preparatorias, a veces vemos vehículos estacionados y la gente dice oye, dime qué vehículo está autorizado para que lleguen a entrar en horarios, en tiempos, perdón, de vacación. Que llegan, puedan, el pasto, regan las plantas, hacen algún mantenimiento. Entonces, eso sí nos permite identificar y nos ha ayudado para dejar en cero, ¿no? las incidencias en esas escuelas. Entonces, ¿hay operativo ya para eso? Hay operativo, sí, pero volvemos a lo mismo, necesitamos también que tenga la apertura la escuela porque a veces no nos dan información, nos proporcionan un número de contacto, nosotros tenemos una agenda de todas las escuelas, no contestan, no nos dan información, dicen, no sé, márquenle el turno, vespertino y entre esas y otras. Desafortunadamente, sí, también está fuera del alcance en ocasiones. Algunas escuelas de los maestros no serían por temor. Claro, una de esas es por la invitación, nosotros como autoridad respectiva hacemos la invitación y como que no les convence o no les da mucha confianza el acercamiento. Por eso comentaba yo, si por parte del ayuntamiento existiera algún área en donde nos permitiera tener esa apertura a la invitación directamente por parte del municipio en donde nos incluimos nosotros con todo gusto y esto nos va a mejorar en muchos aspectos, no nada más en el sendero seguro sino también en general en la seguridad. ¿Por qué? Porque vamos organizando las colonias y cada escuela vamos organizando de alguna manera y los vamos metiendo a la labor de la seguridad. A los bandines y a todos los niños. Yo quiero opinar respecto de lo que han mencionado podemos ir construyendo una iniciativa de trabajo colectivo en donde podamos primero solicitar y hacer firme el convenio y materializar ahí el tema con sendero seguro que ellos son como los autores de la iniciativa y tener una reunión con ellos es decir que se firme el convenio tener una reunión recibir a Montialberti y poder establecer con ellos la posibilidad Alex de que nos puedan ayudar con los investigadores los académicos cómo podemos darle ese enfoque adecuado para poder comprender con nuestras áreas operativas del ayuntamiento todas las que ustedes ya han mencionado y se pueda comprender el cómo funciona el programa el lado de G ¿verdad? el lado de G y la importancia del por qué tenemos que recibir opiniones de lo que decía Alex por ejemplo yo nunca me había imaginado que hay cierta fauna que uno puede lastimar al hacer podas o talas entonces ya nos recomiendan entonces ya nos recomiendan que hacer entonces todo ese tipo de detalles pues es importante conocerlos entonces ese es un punto que se firme el convenio pero antes de firmar el convenio puede tener una reunión interinstitucional con todas las dependencias que ya mencionaron ustedes cuáles son o cuáles deberían estar y ahí agregaría hay una unidad especializada del gobierno para atención de asuntos de la niñez como comentaba que también tiene que ver con que los padres los dejan el maestro no se puede retirar tiene que darle vista a la autoridad y esto es un protocolo que se tiene que seguir y entonces hay autoridades que ¿quiere hablar? sí nada más una pregunta anteriormente existía la policía escolar actualmente ya no está viviendo no eran unas patrullitas rosas ya no hay había dos agrupamientos uno de edad y otro de la policía escolar ajá en base a la reforma del sistema de justicia penal tuvimos que modificar muchísimas las cosas había agrupamientos que no nos exige la ley y en la actualidad tenemos agrupamientos que nos exige la ley entonces son diversas las tareas que están en el gobierno por decirle algo no había agrupamientos de mujeres violentadas no había de búsqueda de personas y ahora lo hay y ahora ya tenemos medidas cautelares cosas que no las había que no las había entonces hemos ido incursionando en otros dos aspectos aparte de que por recomendación tanto del programa DAVE que del OPSOLEFO están aplicándose nuevas técnicas y es por medio de prevención social que se llega a ese grupo del sector de la población entonces no más para precisar la idea quiero por el tercer uso de la voz para precisar la idea sería establecer como un primer preacuerdo de quienes estamos convocados a esta sesión de trabajo de convocar a esa reunión previo al podemos acordar que si suscribas el convenio en el acuerdo de conjunto de las comisiones se suscriba el convenio pero antes de tener una reunión previa donde convoquemos al encargado coordinador de seguridad que es Montelberti ¿verdad Alex? Montelberti que pueda acompañarnos en una reunión y en esa reunión de trabajo podamos invitar a los directivos de las áreas correspondientes que tienen que ver con el programa que se pretende implementar que de alguna manera han colaborado pero han sido esfuerzos aislados en el uso de su competencia de cada quien pero han sido esfuerzos separados no es algo que se tenga documentado con un protocolo una ruta o un entendimiento claro de como lo tenemos que hacer que haya establecido así es ¿les parece que ese sea el primer acuerdo? el primer preacuerdo ¿de acuerdo? ¿se dan? ¿no quieres? ¿sería primero la reunión previa antes al convenio ¿no? sí una mesa de trabajo donde recibamos al coordinador Montelberti que es el que coordina el proyecto y a las áreas operativas y obviamente quienes están muy reunidos para entender el funcionamiento de la visión de ellos cómo a través de la evidencia nos van a demostrar por qué ha sido un caso de éxito y también nosotros comprender cómo funciona para que luego derivado de ello ya una vez que agotemos esa parte poder platicar con el presidente municipal y con el coordinador de seguridad y con el comisario porque tampoco no es un programa que podamos aventar de fracaso no se va a poder aunque queramos pero si se puede en base a los índices delictivos a la información que ustedes tienen las peticiones que se llegan poder insacular las escuelas donde tenemos que hacer baja de incidencia de delitos y actuar de inmediato y como decía el comandante ya están elevando de grado como decía el supervisor ¿es supervisor? sí no, no está bien está bien jefe que se refleje en el cheque entonces sería establecer esa lista de prioridades para que podamos actuar con ellos y ya lo que usted comenta en una segunda fase ya cuando buscamos cómo funciona y con el consentimiento del alcalde y un entendimiento de todos pues ya a través de las dependencias pues haga la invitación a los padres de familia podamos acudir con ellos podamos empezar interactuar y pues echar a andar esto esa sería ya como la parte de implementación pero antes de se requeriría tener la reunión de acercamiento de entendimiento del programa la discusión interna de qué sí podemos hasta dónde podemos por qué no podemos y despejar todas las dudas para luego de manera institucional poder mojarlo con fuerza adelante para dar cuenta de la comisión de seguridad conjunto con la de educación que fue una iniciativa que presentó el regidor Manuel fue firmar un convenio con la universidad de Guadalajara se aprobó ya no sé qué seguimiento se dio si se dictaminó de hecho lo presentó la comisión de seguridad porque ya se iba a firmar un convenio que era hasta el 30 de septiembre del 2024 se tiraron las instituciones al jurídico pero como el regidor pues ya era el que iba a dar seguimiento pero ya se retiró no sé si el regidor ya ha dado cuenta de ese seguimiento porque fue una de las ideas que él traía que ya iba a firmar el convenio que se llamaba universidad segura y sendero seguro exclusivamente para prepas de la universidad y centros universitarios entonces no sé cómo se quedó ya pero está encaminado a ese programa porque va encaminado también a las primarias kinder primarias es que son dos iniciativas distintas esa parte la comisaría lo ha estado trabajando de manera ya muy coordinada y muy afinada con la universidad de Guadalajara de hecho la vez pasada en la comisión de movilidad platicábamos conecto temas que surgieron operativos desde los mototaxis y funciones entonces los directivos ya tienen sus canales abiertos de comunicación con las áreas operativas del gobierno esa parte funciona bien aquí donde nosotros tratamos de implementar esto es aprovechar la relación con la universidad de este proyecto que ha sido exitoso para reflejarlo en las escuelas como bien dice el supervisor en la 25 un ejemplo que hay un conflicto y que no podemos resolverlo porque las personas o tienen resistencia o tienen desconocimiento o hay desconfianza o hay temor lo que sea pero eso no hace que el gobierno cumpla con su función y eso hace también que los ciudadanos estén molestos pues o sea y no hay como un punto de conectividad de cómo entrarle y esto lo que nos va a ayudar es que el trabajo mejore del gobierno de todos nosotros y los ciudadanos estén contentos y disminuyamos los índices de violencia entonces por eso es la razón que la importancia sería de que venga Montialverti que es el coordinador para tener una reunión de trabajo con las áreas operativas del gobierno y si muchos de nuestros compañeros van a decir no, no es que si estoy atendiendo lo de las prepas y todo se ha estado atendiendo el centro universitario pero lo que queremos es implementarlo en ciertos lugares que para nosotros son conflictivos y que no entendemos el protocolo cómo tenemos que coordinarnos nosotros hacia adentro para dar un buen resultado hacia afuera yo entiendo que es una una conclusión de lo que se está llevando a cabo pero mi duda era que ese convenio nunca se firmó no se firmó no, no está firmado no se firmó entonces darle seguimiento para que la universidad se comprometa en sus áreas que es el que pasa para arriba no es que hay que ampliar o sea darlo o sea la calleza ya de menor grado si eso sí la educación básica pero ya la educación básica pero ver que ha pasado y ver si ya se puede lograr aterrizarlo o que han hecho porque se quedó en el mismo como quien dice de Cameron que ahí quedó nomás en la tabla muerta por eso la intención de retomar el tema y de convocar a todos ustedes con el interés de que pueda caminar si no no va a caminar van a seguir siendo esfuerzos aislados entonces quedamos en eso ¿la ONG tiene vigilancia privada interna? tiene vigilancia privada en el nacional y en Tramuros en sus escuelas bien bueno entonces pongo a consideración de esta comisión el que se ponga a consideración del presidente municipal y de los integrantes del ayuntamiento la modificación de ese acuerdo primario de dictamen que ya existe para que el convenio se pueda firmar con la universidad de Guadalajara pero que la universidad nos ayude a colaborar para poder resolver los problemas que tenemos en las demás escuelas que no son parte de la universidad de Guadalajara eso serían esos términos y también en ese mismo acuerdo que vamos a construir se pondría a consideración como propuesta el que podamos tener la reunión previa antes de la firma del convenio para que en las áreas operativas del ayuntamiento podamos analizar discutir resolver las comisiones y una vez que ya esté resuelto y discutido la forma operativa lo pongamos a consideración del presidente municipal para poder identificar todas las escuelas donde de manera inicial podamos empezar ¿les parece bien? en términos generales eso debería de rezar el acuerdo de ayuntamiento ¿algo que quieran agregar a este acuerdo interno? lo que queda ahí ya no claro y si les parece bien le pediríamos por las pláticas ya tenidas a nuestro compañero regidor Alejandro Buenrostro que nos ayude a convocar a Montialberti y si lo que si podemos nosotros es definir fecha de trabajo para esto ustedes díganme cuándo sugieren cómo andan de tiempos para poder ver cuándo podemos convocar a la reunión o dejamos abierto y nos ponemos de acuerdo de manera posterior pero ya no se pasa tanto tiempo tampoco ¿algo que quieran adherir al convenio? perdón al acuerdo interno que se tomaría asesores ¿no nadie? me permite votar un pronto compañero sí gracias me gustaría escuché por ahí se había detectado algunas algunas faltas de nominar y todo eso mientras en este espacio por medio de la comisaría nos vamos a encontrar con algún informe para ver qué necesidades hay de otros de los puntos detectados ya venimos con algo preparado no decirles aquí necesitamos el apoyo para que se camine desde el propio para que desvienten a Dios que están a la pasada de los alumnos sería buenísimo nos ayudaría bastante nosotros que estamos en campo que tengamos el contacto directo que estamos seis y media a seis de la mañana circulando alguna ruga y ya vemos que hay alguna podemos dar un diagnóstico y que ya lo ponemos a considerar muy bien buenísimo buenísimo muchas gracias igual allá contigo Héctor si ves algunos puntos que consideres que se tienen que mejorar porque hay algún conflicto pues igual no ¿te preparas para esta ocasión? si yo creo que como usted dice ya que quede definido el proyecto sería aquí una manera de checar punto por punto y si es posible sería agregar lo que podrá faltar de acuerdo muy bien pues si no hay mayores consideraciones se pone a consideración la propuesta del proyecto que ha sido resultado de todas las opiniones plantidas de los compañeros integrantes de las distintas comisiones de nuestros invitados también y de asesores que hoy nos acompañen quien esté por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando la mano aprobado con unanimidad muchas gracias el siguiente punto del orden del día asuntos varios se pone a consideración de todos si alguien tiene algún asunto vario a tratar bueno pues no habiendo más asuntos les agradecemos la puntual asistencia de todos y su colaboración que ha sido lo más importante para poder llevar a cabo este trabajo muchas gracias 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 gracias